No solamente lo vivimos nosotros, sino un montón de gente, no solamente en accidentes de tránsito, como el tema que le puede pasar también a una mujer en algún acoso o en cualquier cosa que enseguida lo publican y enseguida lo retransmiten. Y esas cosas no hay formas de pararlas. Hay tres o cuatro personas, yo fui al Ministerio de la Acusación cuando me llamó el fiscal hace cinco años atrás y fue una de las primeras cosas que yo le planteé que quería, porque a pesar de que yo no tengo ni Facebook, ni Instagram, ni el resto, me llegaban por amigos o por conocidos o por familiares y me decían, están publicando esto, están haciendo aquello, está pasando tal cosa, tenés que hacer algo por eso. Bueno, yo iba al Ministerio y planteaba esa situación y bueno, lamentablemente me decían que había un abogado que estaba ocupándose del tema viral para subsanar el tema, pero bueno, jamás, en todo este tiempo nunca pasó nada. Hoy entras en YouTube y ya está. Y ya está. Y hay veces que en algún noticiero aparece la foto del auto destruido y bueno, son cosas y recuerdos que yo, después de tanto tiempo, hay veces que no puedo ver ni por televisión los partidos, a la cancha no pude ir más. Las tengo totalmente frescas y en la memoria. Queremos integrar, hoy me comentaba, al resto de los clubes. Yo siempre, desde que pasó eso, yo con la gente de Lanús, con los de Uñono, con los que he tenido relación, con los de Colón, con Frisler, que era compañero de Diego, con un montón de muchachos, Araujo, Fernández, yo siempre les dije, tengan cuidado, hay un solo seguro que cubre al jugador de fútbol que es el intiner, que va desde el domicilio hasta el lugar de entrenamiento de ida y vuelta. Fuera de ese tramo no tienen seguro y dejan a la familia totalmente perjudicada, aparte del dolor y del resto.